Los alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, generación 1967-1971, se dieron cita este sábado 28 de enero en un conocido restaurante de la ciudad, para celebrar 52 años de haber concluido su carrera profesional. Encabezados por el Dr. Oscar Javier Jarkin Rodríguez, quien actualmente es presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho AC, y el licenciado Juan Manuel Sánchez Moreno, presidente de la Mesa Directiva de la Organización de Licenciados en Derecho, generación 1967-1971. Fueron quienes se dieron a la tarea de convocar a sus compañeros para compartir, una vez más, esos grandes momentos que vivieron como estudiantes. Pues con muchos motivos para estar muy alegres, muy contentos. Desde luego lo primero es estar aquí vivos, saludables, activos. Y lo segundo, poder encontrarse con amigos que datan de mínimo 57 años, que son los que tenemos de conocernos, porque ciertamente estamos cumpliendo 52 de haber egresado, pero los 5 que convivimos en las aulas son 57 años. O sea que podríamos decir que es toda una vida. Yo esperaría que lo pudiéramos seguir haciendo y lo hemos hecho prácticamente desde que recién egresamos y definitivamente creo que es de las pocas generaciones que lo hacen. Y no es fácil porque se necesita ese sentido de pertenencia, ese sentido de integración y un líder que de alguna manera pues se encabece y motive para que podamos estar. Y la verdad siempre estamos muy contentos, siempre estamos muy alegres, siempre estamos muy agradecidos con la vida, reconocidos. Y desde luego que pues lo que nos identifica es que escogimos la profesión de ser licenciados en Derecho como nuestro proyecto de vida y como nuestra razón de ser en nuestra existencia. El doctor Jarkin Rodríguez señaló que año con año han tratado de mantener esta práctica de verse para celebrar los años que tienen de conocerse y confirmar que con el paso del tiempo se han vuelto una gran familia. Pues me siento mucho muy emocionado toda vez que gracias a Dios hemos cumplido con 52 años desde la fecha en que pudimos haber regresado de la carrera de licenciados en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y por lo tanto pues es una emoción el que haya uno podido llegar a esta edad no obstante de todos los malestares que en sí hay en general, toda la epidemia, todo lo que en sí encierra los tiempos difíciles que estamos viviendo. Por lo tanto es una bendición, un gracias a Dios todopoderoso de que ha permitido que de mi parte llegue a esta fecha. Originalmente salimos 46, pero actualmente por los que los ve usted llega a pasados unos 20. Es decir, algunos ya fallecieron, otros no han podido estar, pero la mayoría de los que estamos aquí presentes nos hemos reunido con mucho agrado, con mucho anhelo de que se permita de poder seguir adelante en todas nuestras actividades profesionales. Año con año ya lo hemos tenido, repito, hoy que cumplimos 52 años, lo hemos tenido año tras año. Por eso nos da mucho entusiasmo, mucho gusto que se nos permita por el Criador, el Eterno, que estemos todavía presentes, estemos todavía incluso ya con las personas que nos hemos casado, que incluso hemos tenido ya la dicha de tener descendientes, tener nietos. Yo les agradezco a ustedes toda esa atención que han tenido para nosotros y ojalá podamos el año próximo, si es que Dios lo permite, de poder contar nuevamente tanto con ustedes como con el agasajo, que es muy sencillo, pero de mucho corazón lo estamos haciendo. En dicha celebración estuvieron presentes la doctora María Elena Villa de Jarquín, magistrada jubilada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, María Eugenia Villanueva Abraham, magistrada de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, el doctor Rogelio Chagoya Romero, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, ACE, así como otros integrantes de este grupo generacional. Creo que eso es lo importante, porque es el punto medular que nos convoca esta tarde. Dicen que no solamente basta recordar, sino que basta añorar y hasta dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque estamos hoy, aquí y ahora, los de hace 62 años, porque son 52 de haber salido, 5 de la carrera y 5 de la preparatoria. Así es que son 62 años de venir caminando juntos. Es una playa de jóvenes que en un momento tuvimos un sueño, ser abogados. El sueño se realizó, se cristalizó y ahora somos hombres y mujeres de bien, que hemos dado nuestro servicio, nuestras capacidades y todo nuestro entusiasmo para la sociedad oaxaqueña. Yo creo que no soy nadie para aconsejar y mucho menos para decirle a una juventud con el ímpetu de todas. Nos tocó en un momento en el que a lo mejor no había tantas distracciones, no había tantas actividades para realizar. Entonces teníamos la posibilidad de podernos añorar, desear, estar juntos, acompañarnos y sobre todo en esta carrera tan hermosa y en este estado en donde todos somos tan conocidos, que nos frecuentamos y nos vemos, no solamente como amigos, sino incluso hasta de manera fraterna. Yo creo que la cuestión del sentimiento se va forjando de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, esta tarde estamos alrededor de 20, 22. ¿Qué nos convoca? Nos convoca eso, el cariño, la amistad, la fraternidad. Y eso es lo que tiene esta generación. Que aquí no se vale decir que tenemos líderes, pero sí tenemos dos amigos empeñosos. Y son Óscar Jarquín Rodríguez y Juan Manuel Sánchez Moreno, los que se encargan, no solamente que sea nuestro aniversario cada año, sino incluso tenemos una reunión mensual, los que podemos, los que queremos y los que tenemos la posibilidad, nos encontramos. Así es que yo creo que más que consejos, nada más doy mi vivencia. Es una distinción muy bonita que nos inviten, de veras. Todos los años hacen invitación. Hay veces no he podido concurrir por algunas cosas, pero siempre que puedo vengo. Son unos compañeros, todos, de veras, los compañeros muy preparados, muy capaces, muy buenos amigos y muy buenos juristas. Ellos han distinguido, de veras, todos, de veras, o bien en la labor académica o en la función pública lo han hecho. Y muy bien, de veras. Es la mejor forma de demostrarnos la relación que tenemos desde hace 52 años, esta relación que se ha venido fortaleciendo, porque ahora es de verdadera amistad. Ya no es el solo compañerismo, es una verdadera amistad que ha surgido y además con nuestras familias. Por eso yo de veras felicito a mis compañeros, a los organizadores, por esta distinción. Felicitarlos nuevamente, de corazón, por haberme invitado. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.